A ver, acá compadre el video, al video de YouTube, para que vea mi amigo Pedro Sors. Ahorita andamos pescando unos pinche botes con madre. Bueno, yo Rosa, ahora vamos a cambiar un poquito los bajolotes y vamos a agarrar agüita. Nos vamos a meter a la presa, a la presa Vicente Guerrero, y vamos a dar una vuelta por la cortina de la presa. Vamos a echar la cañita y a ver que vemos, sale un cocodrilo para grabarlo, andan bastantes ahí, y a ver a que saben. La coqueta. Ahí más o menos va batallándole el viejo. Andamos a la presa Vicente Guerrero, Rosa. Nada más que belleza. ¿Para qué? Para que me sigan las muchachas. ¡Mudre chingada! ¡Mudre chingada! ¡Mudre chingada! ¡Mudre chingada! ¡Muy buen Juanito! ¡Los! También es, ya. ¡Mudre chingada! ¿Dónde andamos, compadre? Aquí en las cortinas, las famosas cortinas de la Vicente Guerrero Aquí es bien popular por agarrar el pedo, compadre ¡Eh! ¡Qué batalla! ¡Qué chulada! Estamos en las cortinas de la pared de Vicente Guerrero Vamos a echar la cañita a ver si sale alguna lobina ¿Qué más hay aquí, vega? Lobina, bagre, tilapia, carpa Lobina, bagre, tilapia, carpa Pintontle Cocodrilo El famoso pintontle Pintontle Catanes Catanes, ¿da? Catanes hay, pero poco Ahorita vas a ver qué voy a agarrar, pero el pedo Antes se da el pobre animal, dijo Necesita salir el video sacando algo Si no ahorita tiramos la atarraya y las ponemos a chingar Eso lo dije y lo pensé Estaba grabando esta madre, güey ¿Se puede editar o no? ¿Lo editamos o qué? ¿Lo editamos? ¿Me la vas a agarrar ahí en la...? No, la atarraya no la traemos No sabemos qué es eso Aquí no hay atarraya Estaría bueno tirar una atarraya para las palomas Eso es, güey Hijo de tu Te me hace que eres puro pedo, Aldo Nada más ves que grabo y le haces como caca No, que no, cabrón Eso A ver, me deco un bote, güey Otro Acá también se hace agua Córtale, ya, córtale Ahí también, compadre, cuayar Canchón ropalito Un ropalito Yo no traigo la caña Te echo de menos Te echo de menos ¿A qué mete la mula? Un ropalito, mira Un ropalito Pude batallar con cuayar, güey No lo vuelves a traer No lo vuelves a traer Échame un poquito fría Gustalo, gustalo agarro Sáquate las pistolas, güey Gustalo agarro ¿Lo dice? Ya Ahí va el lagarto Encontramos el primero Está grande el animal, güey Está grande el animal, güey ¿Qué onda, compadre? ¿La décima de la tarde? La décima era la que Lalito sacó ¿Verdad? No, sartenera, muy buena Muy buena Es pesca y libera Pesca y libera Es todo Ahí está Te liberó No, sartenera, muy buena Allá mi compadre Lalo ya sacó una lobinona Eso cabrón No, le enseñe bien al huerco ¿Qué opinas de tu gran captura compadre? Acabo de pescar mi primer lobina La presa Vicente Guerrero Lalobinón, hijo de su chingada Bárbaro Libera, libera Ya le aventó el agua ¿Por qué crees que la prendí? Una águila negra Yo agarro una águilita negra Vamos de regreso Rosa Ya está, ya está ¿Cómo andan? No, 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 no Están encantados ¿Sí? ¿Habrá palomas o no habrá? No No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a echar una vuelta para mañana Tener los puntos ya listos O peligro ahorita Cuando son las 6 A lo mejor tenemos una horita buena para tirarle Tener los puntos ya listos Tener los puntos ya listos Tener los puntos ya listos